El concejal de Bogotá, Horacio José Serpa, hizo graves denuncias sobre el sistema de cámaras de seguridad en Bogotá durante un debate en el Cabildo Capitalino, en el Consejo. Serpa denunció que se han perdido millonarios recursos en la compra y mantenimiento de estos equipos. La situación es delicada. De cada 10 cámaras de seguridad que hay en Bogotá, 3 no sirven, según denunció el concejal por el Partido Liberal, Horacio José Serpa. Bogotá tenía vigente en el año 2012 tres convenios intraadministrativos que sumaban 38.500 millones de pesos, de los cuales se debía hacer mantenimiento de 385 cámaras y de esas 110 no funcionaban. Serpa dijo que Bogotá ha comprometido cerca de 82.000 millones de pesos por un sistema de videovigilancia que no funciona. Bogotá en los últimos ocho años ha invertido 40 millones de dólares para 2.023 cámaras y un centro de monitoreo. Medellín ha invertido 15 millones de dólares y tiene 800 cámaras que funcionan perfectamente. El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió. Yo le estoy solicitando a la Fiscalía una revisión a fondo de todos estos contratos y esperar dar el salto para que mañana Bogotá tenga las cámaras que se necesitan. Actualmente en Bogotá hay 1.077 cámaras de seguridad, de las cuales 699 no están conectadas a un sistema de monitoreo y otras 110 no funcionan, lo que significa que solo están prestando servicio 268.